Y vamos a hablar de las guardias urbanas, porque comenzaron a circular en la ciudad de Río Cuarto el patrullaje. Ayer hablábamos con el titular de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Prevención, con Gastón Maldonado. Nos decían que son fundamentalmente auxiliares de la policía que buscan ese efecto de disuasión, que van a trabajar mucho durante la noche y durante el día en el contacto con los vecinos. Ahora, ¿es una respuesta que puede resultar efectiva para enfrentar la seguridad? ¿Cómo esto impacta sobre todo en los barrios? Vamos a sumar a Leonardo Granjeto, quien es presidente de la vecinal Roque Sáenz Peña. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. No, gracias a ustedes. Y Pablo Benítez, quien es concejal de Juntos por Río Cuarto. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo a todo el viviente. ¿Falta patrullaje, falta presencia en los barrios, Leonardo? Sí, mucha, 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 mucha. O sea, por lo menos el reclamo normal que la gente hace. Habría que charlar bien cómo es el esquema que tiene la gente encargada de la seguridad, pero yo no sé si también falta o está mal diagramado. A veces te choca que tenés dos o tres móviles pasando muy seguido y a veces tenés unos impas de mucho tiempo que no pasan. Nosotros hace unos años atrás vos tenías, cada vez que pasaban por la institución, te dejaban un papelito, vos decís, y ya está caduco eso. Pero servía como para decir, che, mira, a tal hora pasó el móvil, por las distintas instituciones te dejaban y vos tenías un control. Yo creo que está faltando. Falta personal, falta... Es decir, es como que se ha desgastado el tema personal en todos los ámbitos. ¿Y ayuda a la Guardia Urbana? Yo creo que todo lo que venga va a estar bueno si lo ponen a trabajar como corresponde. Yo por ahí discrepo en algunas cosas que la Guardia Urbana debe estar en la parte media de tránsito, cuidando un colegio, cuidando esto. O sea, creo que para una cosa está una cosa y para la otra está la otra. Yo si voy a capacitar a la gente como lo que se está haciendo la capacitación, me parece que si es para seguridad y que sea un complemento con la policía y todo. Bueno, que sea eso. No a lo mejor para ponerlos en una esquina, como lo vi ayer en Luis Reinaud y Perón, señalizando de que la calle hoy no es más doble mano, sino que es mano simple. De todas maneras, ayer Maldonado nos decía que no puede sustituir el trabajo policial, sino que es un auxiliar, digamos. No es una nueva fuerza policial, sino una fuerza de seguridad de disuasión. ¿Ustedes creen, Pablo, que en ese contexto puede ser una solución el problema de la seguridad que tiene hoy Río Cuarto? Todas políticas públicas que ayuden a disminuir los hechos de inseguridad, creo que es bienvenido. La gente, el sentido común indica, la seguridad la tenemos que hacer entre todos. Acá por ahí, también aprovecho para recordar que este gobierno del Intendente Llamosa tuvo sus vaivenes, por ahí llegó en el 2016 con esta promesa de campaña que nos iba a brindar más seguridad y no la brindó. De hecho, había desjerarquizado esa área, el propio actual secretario fue parte de ese proceso. Ahora volvieron, porque las encuestas indican que el principal problema de los riocuartenses es la inseguridad y esperaron que viniera una ley provincial para proceder porque ya había un convenio anterior del año 2017 que no fue cumplido. Nosotros del bloque del primer día nos dedicamos a observar y a llevarle herramientas al gobierno municipal. Más de una veintena de proyectos le habíamos presentado en su momento, varios de los que hoy está poniendo en marcha. Entonces, la verdad que el Intendente y su equipo le deberían pedir disculpas a los riocuartenses porque tendrían que haber actuado, no ahora como vemos, por una cuestión electoral que estamos a 75 días de las elecciones, donde los riocuartenses vamos a elegir nuevas autoridades. Todo esto que se está haciendo lo podría haber hecho ante el Intendente. Cuando uno gobierna, tiene una administración de los recursos y acá tiene que ver con la prioridad y esa prioridad el Intendente no la tuvo en cuenta. Fue para cumplir lo de las cámaras, pero ningún riocuartense hoy que uno sale a la calle le pregunta y le dice, che, existen las cámaras, no saben. Y el que sabe le dice, che, te fue útil, tampoco medimos las políticas públicas. Entonces, ahora vienen con más 200 nuevas cámaras que ya las anunció el exgobernador Schiaretti hace casi dos años, que tuvieron problemas para hoy en día de poner los nodos, después el problema de la importación por las cámaras y Boba te traslada en Río Cuarto. ¿No se está pidiendo demasiado el Estado Municipal como concepto? Después del Estado Municipal, porque hay una derivación de fuerzas, de la responsabilidad que tiene la provincia en poner la fuerza de seguridad, la Nación en aportar, por ejemplo, a la gendarmería, a la policía. Hoy tenemos una policía, no una policía, pero una guardia urbana. Uno, si pudiera hacer un comparativo, diría, bueno, nunca tuvimos tanto. Antes no había cámaras, antes no había patrullas urbanas. Y esto no significa que haya mejorado la sensación de seguridad. La gente se siente cada vez más insegura. A lo mejor estamos yendo en una búsqueda o golpeando una puerta que no es la que se tiene que golpear. Nosotros consideramos que el intendente, que es el jefe de la ciudad, el que nos gobierna, el que debe tener cada 30 días cuando viene el gobernador, del color político que sea, exigirle los recursos. Bien lo decís vos, Pablo. La seguridad, la principal responsabilidad la tiene Yargora y su equipo. Entonces, hoy, antes era Schiaretti y su equipo. Entonces, el intendente, el mismo de hace 7 años. Entonces, nosotros siempre le pedimos, intendente, póngase firme, vaya al centro cívico, pídale. Pero cuando no hay voluntad política, porque recuerden también, acá han pasado funcionarios donde decían que la seguridad era de la provincia, funcionarios municipales. Hoy, secretario, uno de los funcionarios, secretario. Entonces, ese doble discurso, esa falta de voluntad política y la firme convicción y decisión que hay que involucrarse para aminorar los hechos de inseguridad que padecen los riocuartenses, del primer día tendría que haber sido. ¿Qué pueden contar las instituciones, Pablo? No, no, yo creo que en eso, lo que vos decías, creo que también acá se va distorsionando las obligaciones que tiene cada uno. Es decir, yo creo que el Estado, la seguridad en este caso, es prioridad y potestad de la provincia. Yo creo que el Estado municipal en un momento avanzó porque habrá visto que lo que la provincia daba no era suficiente. El tema es que vamos haciendo y vamos avanzando provincia y municipalmente en algunos ámbitos que no nos competen. Y estamos dejando de lado otros que son prioridad de la municipalidad. Esto lo bajo de lo mismo si mañana la vecina alarma una propia guardia urbana porque creemos que todos los... y vamos a tener un montón y no vamos de policía a gente y no vamos a tener calidad. Yo creo que hay que apuntar no tanto a la cantidad de entes que estén en la seguridad, sino a la calidad. Y Leonardo, en ese ámbito que vos decís que le compete a la municipalidad, que no está haciendo época de elecciones, en unos meses tenemos que elegir intendente. ¿Qué te parece que el vecino necesita? Y hoy el vecino está necesitando por ahí, en este momento de crisis económica y social que estamos teniendo, los reclamos que a nosotros se nos va acercando la gente de garrafas, de ayuda social, en las épocas de inundaciones. Vos te das cuenta que hay gente que... Y yo sé que el Estado no tiene los recursos necesarios porque por ahí está poniendo recursos en otro lado. O sea, no es que no lo quiera hacer quizás, pero a veces cuando vos tenés determinados recursos y no los pones en el lugar que corresponde, los vas sacando para acá o para allá y vas dejando otros lugares desatendidos, y estás atendiendo un tema como el seguridad que yo considero que no le compete al Estado municipal. Queremos agradecerles a ambos. Es un tema que naturalmente vamos a seguir desarrollando en el programa. Hay muchísimos mensajes, ya los vamos a estar leyendo a todos. Es una problemática que está muy cercana, ¿no? Y vuelvo a insistir con esto. Pero pareciera que nunca se hizo tanto y sin embargo no alcanza. Y no alcanza. También habrá que ver si se están haciendo las cosas que se deben hacer o bien también hay otros elementos. Se está debatiendo muy poco de lo social. Se discute mucho a ver cuánto más podemos avanzar en la represión del delito. Pero poco en la cuestión de cómo evitarlo. Y ahí aparece la cuestión social, ¿no? Con muchísima pobreza, con muchísima indigencia, en un país que está confrontando cotidianamente con esas circunstancias, bueno, es mucho más difícil. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Leonardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Leonardo Granjito y Pablo Benítez en el debate también por la seguridad. Gracias.